Hola, soy Vinicius y estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso al lado del metro El Carmen. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso. Es una puerta blindada y así que entramos, ya vemos un pasillo que nos lleva al salón, a la cocina y aquí al lado derecho vemos un aseo. Perfecto. Aquí al lado ya está la cocina. Genial. Como podemos ver, una cocina equipada con extrator, vitrocerámica, horno, lavavajillas, lavadora y nevera. Y aquí arriba hay más armarios. Genial. Caminamos por el pasillo y llegamos al salón del piso. Como podemos ver, es un piso muy luminoso. Va a entrar mucha luz. Arriba vemos el aire condicionado. Y aquí está la ventana exterior. Esta es la vista de la ventana. Y aquí está la terraza del piso. Con la misma vista del salón. Aquí en la terraza vemos la ventana y en una de las habitaciones del piso también. Y aquí tenemos una otra visión del salón. Las ventanas ahora están abiertas, pero son de cremalí, de PVC y cremalí. Así que funcionan muy bien. Aquí vemos el primer dormitorio del piso. Genial. Aquí está la ventana que da para la terraza del piso. Y adelante vemos un buenísimo armario que va del techo al sol. Un armario de cuatro puertas. Genial. Dejamos la primera habitación del piso y llegamos a la segunda habitación del piso. Aquí está. Ventana exterior también. Y aquí ya vemos un armario que va del techo al suelo también. Un armario de tres puertas. Y aquí a la izquierda está el baño. El cuarto de baño del piso. Aquí vemos el espejo, la ducha. Aquí abajo un armario y el patio. La ventana es interior con vista que da para el patio. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.